Hola, buenos días. Pues bueno, como podéis ver, nos encontramos el acceso peatonal a las piscinas de verano. Una demanda, yo creo que desde hace muchísimos años, del Ayuntamiento, bueno, de la ciudadanía de Alcañiz. Y a día de hoy lo podemos constatar que se puede acceder a la piscina por la puerta del campo de fútbol. Vuelvo a decir, una demanda desde hace muchos años. La gente estaba cansada de que para acceder a las piscinas tuvieran que entrar por la puerta del Polideportivo. Yo creo que es una gran variante que se ha hecho a día de mañana, que mañana se abren las piscinas municipales y bueno, el acceso va a ser directo. Como podéis comprobar, todo el mundo que sea abonado al pabellón podrá solicitar el acceso a las piscinas, reservar una plaza, le dará un QR y con eso tendrá acceso al molinete para entrar directamente. De todas maneras, eso el técnico después lo explicará un poco mejor. Se puede sacar por el tema del móvil, te manda un QR al móvil, con el móvil puedes tener acceso, te manda un papel que lo puedes imprimir en PDF para tener acceso igual o con la misma tarjeta del pabellón polideportivo. La de la piscina, mañana se abren las piscinas, igual que la de aquí de Alcañiz, la del barrio de Pulmoreno. Bueno, los horarios, aquí mañana va a ser a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco, Carlos lo volverá a rectificar y después va a haber dos turnos de entrada. Igual que el año pasado hubo tres turnos por el tema del COVID, este año se van a hacer dos turnos debido a que el tema del COVID está más controlado y la cosa va mejor. A partir, vuelvo a decir, a partir del sábado serán dos turnos, mañana y tarde, y bueno, el acceso, como voy a decir, va a ser todo telemático, hay que hacer la reserva por anticipado, o sea, tienes que reservar el día de antes para poder acceder a la piscina. Y el tema de Pulmoreno va a ser lo mismo, todo telemático y a partir de mañana viernes se va a dar viabilidad ya. Y quiero recordar que la piscina de Balmuel, por no dejarla de lado, se abrió ya el viernes pasado. Bueno, pues con este acceso que se ha habilitado, la verdad es que se relaja un poco la presión sobre el único acceso que teníamos en este momento al polideportivo, que estaba un poco saturado y eso se ha puesto en manifiesto con todo el tema de la pandemia. Entonces ya durante la pandemia hemos habilitado para los clubs otros accesos para que pudieran acceder y esto ya lo tenemos previsto y es algo que va a aliviar y va a permitir que todo el sector de viveros puedan acceder a la instalación sin necesidad de dar toda la vuelta. El acceso, como podéis ver, es un doble acceso de molinete y portalón. El molinete es para uso individual y el portalón es para las personas con movilidad reducida, gente que va en silla de ruedas o en algunos casos la gente que lo solicite que lleve carritos de bebés o que necesite acceder por este sistema. Hay un doble lector de código de barras y también de tarjeta de proximidad. En este momento el acceso, como el acceso a todas las instalaciones deportivas, precisa de una reserva previa que hay que hacer a través de deportes web, que es un icono que está en la página web del ayuntamiento y a través de ese icono podemos reservar desde las 12 del día antes hasta el mismo momento de usar siempre que haya plazas libres. Se puede reservar para un turno de piscina y para otro turno de cualquier uso de la instalación, pues vea, sea gimnasios o pista de baloncesto. Los turnos, como han comentado, de piscina este año se reducen de tres a dos. Era mucho inconveniente el vaciar, se quedaba muy corto el turno de mañana. Y, en fin, las medidas también de prevención del COVID se han relajado un poco porque ya se ha identificado que los momentos contaminantes, además que la vacunación ya ha alcanzado a una gran parte de la población. Entonces, solo habrá dos turnos, de diez y media a trece, trece, veinticinco. El cambio se disminuye al mínimo indispensable para no producir molestias y hay treinta y cinco, solo diez minutos después, hacer el próximo turno. Los turnos son obligatorios para que se pueda producir el vaciado de la piscina y que la gente que ha reservado un turno no se pueda quedar al siguiente. Bueno, pues la obra ha tenido un presupuesto de 19.000 euros y, bueno, pues la idea era precisamente mejorar el acceso a las piscinas y luego queda realizar una rampa, pero bueno, que por temas de calendario pues hemos decidido mejor esperar a que termine el verano para poder realizar esa obra. A ver, yo creo que esta obra y posteriormente la rampa, pues son pequeñas obras que, bueno, en este caso pues permiten la accesibilidad, también el control y que hacen la vida más fácil al ciudadano. Muchísimas veces acaba ocurriendo, muchas veces se habla de los grandes proyectos que te cambian una ciudad, pero tampoco es menos cierto que muchísimas veces no hay que desdeñar la importancia, al contrario, muchas veces son más importantes pequeñas obras, multitud de pequeñas obras como esta, que te van mejorando los accesos, te van mejorando la vida, pues en este caso, pues para practicar deporte o, bueno, pues esparcimiento con la piscina, o sea que son pequeñas cosas que te facilitan la vida a todos y muy en especial cuando estamos hablando de personas que puedan tener dificultades de movilidad, en este caso ya es un gran cambio. Y estas son las pequeñas cosas que debe afrontar, pequeñas cosas digo por el volumen, que debe afrontar una administración, pero que en muchísimos casos ayudan a mejorar la vida. Gracias. 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 Gracias.